Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Kelly Ramírez, tengo 16 años de edad, pertenezco a la Academia de la Casa, mis jovías, modelar, cantar, bailar, estoy aquí para demostrar mi talento, ya que eso me ayuda en un medio que es lo que me encanta, la publicidad y el mercadeo. Actualmente estudio publicidad y mercadeo de cuarto año. Me gusta mucho la pasarela, me encanta actuar, me encanta bailar, me encanta bailar, me encanta actuar. Gracias. Gracias.